Unidad Móvil, le damos la bienvenida y el buen día a Andrea Venturini, que está con el desarrollo de un encuentro que se va a dar. André, te vemos y te escuchamos. Buen día para vos y para todo el equipo. Hola, Valen Rodo. Muy buenos días para todos ustedes. Y la economía social, popular y solidaria será el eje temático que reúne a distintos profesionales e investigadores de universidades de esta región. Nosotros en este caso estamos en el INESC, dependiente del CONICET de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde nos van a contar de qué se trata, quiénes pueden participar y qué pasa con la economía con esta mirada social. Dayana Pérez, doctora, muy buenos días. En principio, ¿dónde estamos ubicados? ¿Qué trabajo hace el CONICET y cuál va a ser la actividad que ustedes van a estar protagonizando en los próximos días? Bueno, estamos en el Instituto de Estudios Sociales de Doble Dependencia, CONICET UNER, en nuestra sede, que es en La Rioja 6, donde es el subsuelo, el patio de la Facultad de Trabajo Social, arriba de la Facultad de Económicas. Este es un instituto que trabaja desde las ciencias sociales y nosotras integramos la línea de desarrollo y territorio y específicamente una sublínea que trabaja todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria. ¿Qué se puede decir hoy de la economía social en este presente de la Argentina? ¿Puede convivir con la economía tradicional? Bueno, nosotros estudiamos justamente cómo la economía realmente existente es una economía de un sistema mixto, un sistema plural donde coexiste la economía pública, la economía privada o la economía de mercado, como se conoce, y la economía popular. Y dentro de ese sistema mixto hay un subsector de economía social y solidaria que viene haciendo desde las trayectorias empíricas, pero también desde las investigaciones y desde la teoría, generando otra forma de entender la economía, otra forma de entender las relaciones sociales, sobre todo qué relaciones sociales hay detrás de las prácticas económicas, qué valores, qué principios. Así que sí, claramente convive, claramente hay una trayectoria muy importante en nuestro país, no solamente de las cooperativas y de las mutuales, sino también de todo lo que tiene que ver con los emprendimientos autogestivos y el trabajo asociativo de las personas que se reúnen para satisfacer sus necesidades, porque claramente en este sistema cada vez es más difícil hacerlo. ¿Y contempla inversiones, por ejemplo, en la economía social? Y bueno, justamente el encuentro que nosotros vamos a tener, que es el 29 y 30 horas de agosto, donde nos vamos a juntar tanto gobiernos municipales como gobiernos provinciales, o sea, funcionarios públicos, trabajadores del Estado e investigadores y público en general interesado, a debatir cuál es la sustentabilidad de las experiencias de la economía social solidaria y popular. Un poco ese es el desafío que nos propusimos y lo vamos a hacer en diálogo distintas universidades de la región centro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Muchas gracias, doctora Salomé Guarán. Buenos días. ¿Qué expectativas tienen ustedes y quiénes pueden participar de esta actividad? Bueno, las expectativas hasta ahora fueron muy amplias desde que empezamos a pensar este encuentro ya hace 4 o 5 meses atrás y también viene superando las expectativas que nos propusimos. Tenemos 100 inscriptos, más de 100 inscriptos de manera virtual. Bueno, justamente tiene la característica de ser un encuentro híbrido, entonces las personas que están en Paraná pueden acercarse presencialmente aquí en la sala de videoconferencia y quienes estén a distancia, en otras provincias, incluso tenemos inscriptos de Brasil, de otros lugares, pueden conectarse y participar de forma virtual. Y bueno, la expectativa es poder debatir, poder generar un espacio de intercambio en un momento también donde la economía social popular y solidaria está siendo atacada también por las políticas más de ajuste, que estamos sufriendo toda la clase trabajadora en general y también la universidad pública, la educación y el sector de la ciencia que nos atraviesa en particular. Y bueno, este encuentro justamente creo que es un momento también donde no abundan tantos espacios también de diálogo para debatir, para encontrarse y pensar justamente cuáles son las alternativas, poder pensar las políticas públicas de aquí hacia adelante y pensarnos también con las organizaciones sociales y las experiencias también cooperativas de todo el territorio provincial y también de las otras provincias. Muchísimas gracias, doctora Paula Roset. Quisiéramos saber a quiénes están dirigidas estas jornadas, cuántas horas va a tener cada una de ellas y de qué manera se puede participar. Bueno, cuando empezamos a encontrarnos con las distintas universidades para pensar cómo abordábamos estas temáticas, nos vimos con la necesidad de poder escuchar a los distintos sujetos que pertenecen a la economía social popular y solidaria. Entonces, en este marco pensamos un primer día de encuentro donde vamos a estar en contacto con distintos referentes de distintas instituciones públicas, tanto del ámbito municipal como provincial de las distintas provincias, porque hay, digamos, una gran heterogeneidad en las distintas iniciativas que se llegan adelante en cada espacio político. Y este encuentro está destinado a todos los sujetos que están, comprenden de alguna forma lo que es la economía social popular y solidaria. En este sentido, como pensamos que la economía está centrada en el trabajo, el público es muy diverso. Hay, digamos, muchos trabajadores, muchas personas que son miembros de cooperativas, que se han ya acercado y se han inscrito, también otros referentes de distintas instituciones públicas, de sectores académicos, estudiantes dedicados a la temática. ¿Y hay tiempo para inscribirse aún? Sí, sí. Si vamos a la página del Instituto de Estudios Sociales, ahí van a ver el link, digamos, de la iniciativa que se pueden inscribir, va a ser dos modalidades diferentes de participación. Como son cuatro provincias, entonces tenemos una modalidad híbrida en la cual muchas personas van a poder conectarse en los encuentros, tanto el jueves a la mañana, a la tarde, o también el viernes a la tarde, que es el, digamos, el encuentro de cierre. Y si no, lo pueden hacer presencial acá en la sede del Instituto de Estudios Sociales, que vamos a estar, digamos, para convocar, digamos, una forma del diálogo acá todos juntos. Perfecto. Muchísimas gracias a las tres. Sí, el horario, nada más, a las nueve, el jueves los esperamos de nueve a doce, y después a la tarde ya arrancaríamos a partir de las quince horas hasta las diecisiete, y el segundo día a partir de las catorce. Seguramente estaremos aquí acompañándolas y tratando de conocer qué conclusiones se pueden obtener de este encuentro. No, si quieren el link de inscripción, también pueden escribir al correo secretaria.ines.uner.edu.ar, y bueno, ahí les vamos a mandar el link y se van a poder conectar. Doctora, muchísimas gracias a las tres. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta aquí entonces la información desde el ámbito del CONICET, del INES, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, con la economía social, popular y solidaria como eje temático de un encuentro que también tendrá a distintos disertantes y participantes de universidades de toda la región y de países limítrofes. Gracias, André, por toda la información.